Después de la disolución de Raíz, tres integrantes de aquella banda, el vocalista Canario con piano, el baterista Gonzalo Espejos y el guitarrista Leandro Zuni, se vuelven a reunir para fundar Plan 4. La formación la completaría el bajista Diego Oviedo. En 2004 editan su primer EP, que contó con tres canciones propias, y todas entrarían en su primer disco de larga duración. En 2005 graban y publican su primer álbum de estudio, llamado Cambio de Piel, que muestra lo prematuro que estaba el sonido de la banda en aquel momento. Los riffs tienen un estilo hardcore y new metal, algunos siendo melódicos también, pero en lo general son muy sencillos. Lo más flojo es cuando Canario usa su voz melódica, que si bien la usa para darle más variedad al disco, sí se nota que era una técnica que en aquellos tiempos no tenía muy dominada. De todas formas, sus gritos están muy bien, siempre con esa furia que logra transmitir muy efectivamente en sus canciones. Lo que más destaca es el baterista, que es el que mayor variedad aporta al disco, haciendo muy bien los ritmos tanto en las partes más violentas como en las más tranquilas. A todo esto también participaron en dos álbumes tributos, uno a Black Sabbath, llamado Sabbath Crosses, que fue el primero hecho por músicos hispanoamericanos, interpretando la canción TV Crimes, y el segundo fue a Los Ramones, titulado Todos Somos Los Ramones, en el cual interpretaron el tema Somebody Put Something In My Drink. En 2007 lanzan Dos Caras, su segundo disco. Tuvo la participación de Marcelo Corbata Corbalán de Carajo como invitado, tiene una mejor producción y los riffs son más de grove metal que no, aún así creo que tiene los mismos defectos que el primero, pero este ya cuenta con canciones que ya son clásicos de los seguidores de Plan 4, como lo son Ella, La Jaula, Dos Caras y Ardientes Corazones. En 2008 lanzan su primer álbum compilatorio, El Xtrechaos Vol. 1. Este disco cuenta con canciones en vivo de sus dos primeros trabajos discográficos, además de temas inéditos que no habían salido antes y covers a Black Sabbath, Ramones, Megadeth y Masacre. En 2010, Diego Valdés se aleja de la agrupación y en su reemplazo entra el actual bajista de Plan 4, José Matías Majarvis, más conocido como El Lechu. Ese año graban y publican su tercer álbum de estudio, llamado En Mil Pedazos. Este disco pega un salto de calidad enorme en comparación a los anteriores. Tiene una intención de ser mucho más agresivo, pero no se queda solo en eso. Canario mejora muchísimo la voz melódica e incorpora una voz más cultural, y los riffs se escuchan mucho más complejos y trabajados que con anterioridad, lo que le da una mayor variedad a la música. Dentro de este gran disco, las canciones que más destacan son En Mil Pedazos, Mi Último Recurso y Mi Falta de Fe. En 2011, hacen la presentación oficial del último material en el Teatro Colegiales, presentándose frente a aproximadamente unas mil personas, convirtiéndose en uno de los shows más grandes que habían hecho hasta ese entonces. Este recital es grabado y lo publican en formato de DVD un año después con el nombre de Que las Cabezas Rueden. Ese año también ocurre la partida de Leandro Zuni de la agrupación, que había estado desde los inicios y se puede decir que es un integrante clásico de Plan 4. En su reemplazo entra Ezequiel Arias que provenía de Clay, la banda de Metalcore. En 2013, editan y publican su cuarto álbum de estudio, Horizonte Rojo Sangre. El disco significó el debut discográfico de los dos nuevos integrantes. Desde las letras, es el disco más triste y melancólico de todos, y musicalmente tiene un vuelco completo al groove metal. También hay que destacar que se nota un aumento de la calidad de producción del material en comparación a los anteriores. No llega al nivel de En Mil Pedazos, pero está muy bueno de todas formas. Las canciones más conocidas son El Nido de la Serpiente y Yo lo quise así. En 2014, Ezequiel Arias es reemplazado por Pehuen Verdun, el actual guitarrista de la banda. Ese año también cumple en su décimo aniversario y para celebrarlo lanzan su segundo DVD llamado Diez Años de Pura Destrucción, grabado en el Teatro Vorterix, y reeditan su primer disco Cambio de Piel, que la verdad, para esas alturas sí sonaba un poco mal. Desde este punto, Plan 4 empezaría a tocar mucho más seguido en lugares como el Teatro Vorterix o el Palermo Grove, lo que demuestra su aumento de convocatoria con el pasar del tiempo. En 2017, editan su quinto álbum, Lleva tu mente al límite. En mi opinión, es uno de los discos que mejor suenan de todo el metal argentino hasta la fecha, y no es para menos, fue grabado en la nave de Oseberg. Por otro lado, las líricas tratan casi en su totalidad de la muerte, abarcada desde distintos puntos de vista, desde los asesinatos en una guerra hasta una mirada más filosófica de qué hay después de la vida. Musicalmente sigue siendo grub metal y a veces llega a sonar al metal más extremo en canciones como Kamikaze. Creo que es bastante superior al anterior que sacaron y es uno de mis discos favoritos. Los temas más destacados son En la Eternidad, Los Ojos del Destructor y Soy el Fin. En 2019, Plan 4 celebra sus 15 años como banda haciendo un recital en el Teatro Flores, que contaría con invitados como Los Músicos de Carajo o El Tano Marcielo. En 2020 lanzan Xtrechaos Vol. 2, que cuenta con versiones en vivo de los temas clásicos de la banda, grabados en aquella presentación que habían hecho el año pasado en el Teatro Flores. También cuenta con canciones inéditas que fueron descartadas en el anterior disco. En ambos casos, se irían publicando gradualmente a lo largo del año en su canal de YouTube, lanzándose muy poco un tema llamado Héroes y Mártires. Y bueno gente, así es como llegamos hasta el día de hoy. Aunque no hablé muy bien de sus dos primeros discos, Plan 4 es uno de mis grupos favoritos del metal argentino. Suenan muy bien y acapararon un gran público sin necesidad de ser los metaleros más truss del mundo, logrando complementarse bien con bandas de metal alternativo como Carajo y ganándose el respeto de grandes músicos de bandas clásicas como El Tano Romano o El Tano Marcielo. En fin, eso es todo por hoy. No olviden que pueden seguirme en Twitter que está en la descripción. Si les gustó el video pueden darle a suscribirse y a compartir. Y nos vemos dentro de 15 días. Chau.